¿Por qué me habla así? Porque todos los días es lo mismo. Ajá. Todos los días. Usted no tiene por qué hablarme así. Así como usted merece un respeto, yo también lo merezco. Ustedes no respetan al ciudadano, que no se están dando cuenta de lo que están ocasionando. Ajá. Todos los días, en todas las esquinas están. Y los he visto y tengo fotografías. Ahorita voy a presidenciar en mi presidencia. Sí, no, sin problema. No circula su camioneta. Ya sé, pero yo sí circulo. Mire, ve a mi cajuela. Ajá. ¿Sí? Sí, pero ¿qué crees, señora? Que yo tampoco soy adivina. No, pero respeten al ciudadano. Ya, por favor, dejen de estar haciendo esto. Ajá. Estamos en una emergencia sanitaria. La disposición no la puse yo. Fue el gobierno federal. Pero al final. Ajá. Ustedes no tienen por qué quitar placas. Y los he visto, sí, quitando placas. ¿Usted a mí? ¿A usted? Yo sí puedo. A todos, estoy hablando de todos. Yo sí puedo. Sí. Esa es mi función. Sí, pero con la normalidad. Sí, lo estoy haciendo. Hay una ley. Lo estoy haciendo. Sí, hay una ley sanitaria. Ustedes no pueden ser tan arbitrarios con la gente. ¿Y usted sí? Discúlpeme, ¿sí? ¿Usted por qué es diputada? ¿Y sus videos? ¿Por qué es diputada? ¿Por eso me falta el respeto? ¿Por eso me grita? Evaluado. Ajá. De una manera arbitraria. Eva, sí. Haga lo que usted crea más conveniente. Y usted a mí no tiene por qué gritarme. Claro que sí. Que le vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!